Señoras y señores, muy buenas tardes. Con la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se da inicio a la presentación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. Nos acompañan en esta oportunidad el Gobernador Regional de Piura, Reinaldo Gilbeck, el Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, señor Pablo de la Flor, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Bruno Yufra. Saludamos también la presencia de los señores congresistas de la República, Marisol Espinosa, Clemente Flores. Acto seguido, palabras del Gobernador Regional de Piura, señor Reinaldo Gilbeck. Señor Presidente de la República, señores ministros, señores congresistas, señores alcaldes, digitales, provinciales. Muchas gracias, don Antonio, por la recepción aquí en la universidad. En fin, a funcionarios, etcétera. Darle la bienvenida a nuestro Presidente de la República. Hoy día, aquí, en un día tan importante como es un inicio cumpliendo un cronograma de que empezó con el fin de este fenómeno del niño, un cronograma en el cual esta reconstrucción con cambios, que primero empezó con una ley, luego con una autoridad, un directorio. En este momento estamos ya en la parte del mandato en el cual se da el plan de reconstrucción. Sabemos que es un adelanto, una iniciativa, un plan inicial, en el cual, obviamente, lo hemos esperado durante mucho tiempo y que se ha generado con la adaptación de diferentes sectores que han participado. Solamente mis palabras son para darle la bienvenida, señor Presidente, a este acto tan importante, agradecerle como región la atención que tienen desde el primer momento con la región de Piura, no solamente cuando fue afectada, sino que ahora en este plan de reconstrucción su presencia indica mucho de la importancia de este momento. Darle la bienvenida y muchas gracias por estar acá. Seguidamente, presentación del plan para la reconstrucción con cambios, a cargo del señor Pablo de la Flor. Con la venia del Presidente, no aguanto estar sentado mucho rato. Disculpa. Señor Presidente, amigo gobernador, nuevo ministro, amigos congresistas, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, rector, amigos todos. Hace casi cuatro meses que tuvimos una reunión aquí, todavía me acuerdo varios de los rostros entonces incrédulos, hoy espero un poco más crédulos, sobre todo al final de la presentación, y comenté en esa ocasión que tendríamos el plan de la reconstrucción listo 30 de agosto. Y estamos cumpliendo la palabra empeñada, lo tenemos un par de semanas antes, por una razón muy sencilla, porque con esta presentación comenzamos el proceso de consultas con ustedes para recoger, o mejor dicho, seguir recogiendo sus puntos de vista, opiniones, sugerencias, a partir de las cuales vamos a perfeccionar este plan. Hemos querido dar a conocer el plan de la reconstrucción aquí en Piura por una razón muy sencilla. El presidente nos acompaña y engalana la ceremonia precisamente en razón de esa consideración. Piura fue el epicentro de la destrucción, y Piura será, a partir de este plan, el epicentro del renacimiento. Aquí comienzan a cambiar las cosas, y eso es lo que queremos marcar como hito importante con la presentación de este plan. El plan lo que busca es restituir el bienestar que perdieron los piuranos, las familias afectadas, los damnificados que sufrieron los embates de ese terrible fenómeno del niño costero. Queremos dejar como consecuencia este plan mejores casas, mejores caminos, postas en mejor estado, mejor equipados, colegios que se llamen dignos de ser intervenidos por los niños, colegios que estén en buenas condiciones, infraestructura resiliente, infraestructura capaz de resistir los embates de la naturaleza. Queremos que nuestras comunidades estén mejor preparadas para resistir también los próximos fenómenos climatológicos extremos, que sin dudas nos van a golpear, porque la pregunta no es si vamos a tener otro niño, sino cuándo será el próximo niño. Y queremos, muy importante porque además es una preocupación fundamental de los piuranos, reactivar la economía local. Muchas personas perdieron sus medios de vida y este esfuerzo de reconstrucción nos dará una oportunidad para recuperarlo. Puede ser un extraordinario estímulo al crecimiento económico en todo el norte y sobre todo aquí en Piura. Vamos a invertir más de lo que originalmente habíamos proyectado. Estamos ya hablando de 23.338 millones comprometidos en más de 5.000 proyectos que ya hemos identificado. En términos generales, y estoy refiriéndome a la reconstrucción en su totalidad, el grueso de estos esfuerzos van a estar dedicados precisamente a recuperar nuestras vías de comunicación, la importancia de la presencia del ministro de Transportes aquí le pone el acento a ese compromiso. Pero también, y este es un dato importantísimo porque marca también un factor diferenciador respecto del pasado. Somos conscientes de que buena parte del daño que hemos sufrido lo hubiéramos podido evitar si hubiéramos tomado las medidas de prevención necesarias a tiempo. Este es un plan que subraya el compromiso con la prevención. Por eso estamos destinando más de 5.000 millones de soles a distintas obras de prevención. Importante lo que vamos a hacer también en educación, en saneamiento, en salud, en viviendas. Vamos a reconstruir más de 46.000 viviendas afectadas. No se va a quedar una sola familia sin su vivienda reconstruida. Y además, mejor fabricada, mejor hecha. Agricultura es otro rubro importante al que le vamos a dedicar buena parte del presupuesto. Lo mismo que pistas y veredad. En términos puntuales, ¿qué significa esto? Los hitos más visibles son 45.000 o casi 46.000 viviendas, los 7.000 kilómetros de caminos, 2.638 kilómetros de carretera, casi 1.500 locales escolares que vamos a rehabilitar y reconstruir, 877 kilómetros de canales de regadío y drenes, 192 puentes que vamos a reconstruir y 154 establecimientos de salud que van a tener algún nivel de intervención con cargo a este presupuesto de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. El esfuerzo que vamos a desplegar estos tres o cuatro años próximos no solamente va a radicar en reconstruir la infraestructura, sino que queremos hacerlo mejor. Queremos incorporar un elemento de mejora a todo lo que hagamos. ¿En qué consisten estos cambios de la reconstrucción con Cambio? En vivienda, comenzar por reconstruir solamente en zonas seguras, además con material noble. Muchas de las casas que fueron abatidas por las aguas eran casas construidas con adobe o con madera. No vamos a volver a levantar casas usando esos materiales, sino ladrillo y cemento. Además, vamos a incorporar un componente de sostenibilidad a las viviendas a través de focos ahorradores y caños ahorradores. En materia de carreteras, caminos y puentes, los drenajes, fundamentales para preservar esa inversión que con tanto esfuerzo vamos a hacer los peruanos. La pavimentación de los principales tramos de la red subnacional, además de las mejoras en los materiales para los puentes y pontones. En saneamiento, mejorar la calidad de las tuberías, proteger esa infraestructura sanitaria y optimizar donde se pueda el tratamiento de agua, tanto en zonas urbanas como rurales. Los centros de salud contarán también con mejor equipamiento y nuevo mobiliario, redes de servicio integradas e infraestructura levantada con material adecuado. Lo mismo en los locales escolares. Vamos a cambiar todo el mobiliario y todo el equipamiento de esos 1.500 colegios que vamos a rehabilitar o reconstruir. Además, serán locales sostenibles, captaciones de aguas pluviales, equipos ahorradores de agua y donde se pueda, paneles escolares. He venido a hablar desde la reconstrucción con cambios y de este plan que vamos a implementar, pero no puedo hacerlo sin antes referirme a las intervenciones que ya hemos aprobado con cargo a ese plan. Son 1.921 millones en compromisos de inversión ya aprobados a lo largo de los últimos meses por el directorio de la autoridad. El grueso de estas intervenciones, como es natural, están puestas en el componente de prevención. Casi 1.500 millones en prevención. Esto en anticipación de la próxima temporada de lluvias de la que estamos a puerta. Queremos estar seguros de que la infraestructura que tengamos que reconstruir tenga algún nivel de protección previa. Por eso el énfasis en la parte preventiva en estas primeras intervenciones. Casi 1.500 de los 1.900 millones en labores de prevención que pasan por la descolmatación y limpieza de ríos y quebradas, fichas de intervenciones de emergencia en distintas cuencas, diques, drenes, defensas ribereñas, mallas de contención, sobre todo en aquellas zonas donde se activaron los huaycos. Además, incorporamos en este paquete dos puentes, vías y redes de saneamiento y la preparación de las fichas que van a gatillar después las intervenciones en materia educativa. En Piura hemos comprometido casi 900 millones. Más del 50% del total aprobado y comprometido hasta el momento por la autoridad se destina a Piura. Y aquí tenemos varios de los proyectos que ustedes ya conocen, que han estado discutiendo, que han generado un interesante debate y que tenemos que rápidamente acelerar su ejecución. Estoy refiriendo a los diques, a los drenes, a las defensas ribereñas, a las descolmataciones de Ochira, del río Piura, de las quebradas, a los puentes que estamos ya a puertas de implementar, así como los temas de saneamiento y la red vial. Estamos ya haciendo los estudios para la carretera Piura-Bayobar y Suyana Talara, de forma tal que una vez que tengamos el plan aprobado y los estudios ya terminados, podamos de manera inmediata implementar la rehabilitación. Además, acabamos de acordar con el Ministerio de Transportes intervenciones permanentes en ambas vías hasta que podamos hacer los trabajos finales de rehabilitación. Entonces, una de las buenas noticias que quiero compartir con ustedes es que vamos a darle mayor transitabilidad en los próximos meses. No vamos a esperar a que los proyectos estén listos para darle mayor fluidez al tránsito en ambas vías. Ahora, muchos de ustedes, por razones evidentes, han estado fortificados porque algunos de estos proyectos se han retrasado, porque no han comenzado. Pero quiero darles la tranquilidad de que las transferencias han sido hechas, que ya tenemos un cronograma, que ya hay unas fechas proyectadas para el inicio y la finalización de obra. Para la descolmatación de los drenes y diques, inicio en septiembre, la descolmatación de los ríos, también en septiembre, la reconstrucción de defensas ribereñas y la construcción de nuevos diques la segunda semana de septiembre, la rehabilitación temporal de pistas en septiembre. De forma tal que vamos a tener en los próximos dos meses ya actividades importantes en ejecución. Ahora, las cifras claves para la reconstrucción en la región. 6.656 millones destinados a distinto tipo de obra y proyecto aquí en Piura. 745 millones en proyectos de prevención, que son los ya aprobados. 4.811 en infraestructura dañada. Esto es parte del catastro de daños. Esta es la reconstrucción con cambios. Pero también, muy importante, 1.100 millones en nuevas obras de prevención. Esto representa, en su conjunto, estos 6.600 millones, aproximadamente cuatro veces el promedio de obras de la región de los últimos tres años. En consecuencia, estamos hablando de un monto muy importante, no solo en materia de recursos, sino en la cantidad de proyectos que vamos a desplegar en los próximos tres o cuatro años. Casi el 27% del PBI de la región. ¿Esto qué significa en términos puntuales para los piuranos? Estamos hablando de 42.000 nuevos puestos de trabajo solamente en el 2018. Esto va a ser realmente un estímulo importantísimo a la economía regional. Será supremamente positivo para la reactivación económica del norte y de Piura, en particular. Estos 42.000 puestos de trabajo que vamos a crear en el 2018 representan casi cuatro veces el promedio de empleo que se ha generado en Piura en los últimos tres años. Así que estamos frente a un escenario sumamente positivo, no solo por las obras que vamos a desplegar, sino por las implicancias y consecuencias de estas obras para la economía regional y para la economía familiar de los piuranos. Evidentemente, la totalidad del empleo no calificado que se genere y buena parte del empleo calificado será para los piuranos. No tiene sentido traer mano de obra de afuera cuando aquí tenemos excelente mano de obra y talento en arquitectura, en labor manual para la construcción que tenemos frente a nosotros. En términos de la distribución de este importante portafolio de proyectos que tenemos, el grueso, como comentaba, está centrado en transporte. Y aquí las intervenciones más simbólicas tienen que ver con las carreteras, casi 600 kilómetros de carreteras que vamos a rehabilitar y vamos a reconstruir, 2.120 kilómetros de caminos, 33 puentes. Le sigue en importancia el sector de viviendas, pistas y veredas, casi 13.000, poco más de 13.000 viviendas que vamos a reconstruir en los próximos meses. La reconstrucción de vivienda va a ser prioritaria. Más allá de las UBIs, las unidades de vivienda temporal que estamos instalando, vamos a darle un impulso notable a la reconstrucción de vivienda. Felizmente tenemos los programas en el Ministerio de Vivienda y eso va a permitir un despliegue bastante rápido en los próximos meses. Además, tenemos en educación casi 900 millones de soles reservados para 457 locales escolares que van a ser rehabilitados y reconstruidos. Y lo mismo en salud, casi 560 millones para 39 establecimientos de salud. 400 millones para agricultura que van a permitir intervenciones en siete valles, 193 canales, trenes colectores y bocatomas. La distribución no es uniforme, admite algunas variaciones. No es la distribución de estos gastos por provincia. No tengo el nivel distrital. Eso lo vamos a ver después. Ahora quiero sencillamente concentrarme en los grandes números, en las grandes tendencias. Pero lo que tenemos es un importantísimo esfuerzo en virtud de la concentración del daño en Piura. 1.111 millones. Los ejemplos de intervenciones. El sistema alcantarillado en los asentamientos humanos de Piura y Castilla. Huancabamba, otra provincia duramente golpeada por el fenómeno del niño. Un poco más de 750 millones. Y aquí, esa es la obra más emblemática, es la carretera Canchaque-Huancabamba. Está ahí. En Ayabaca, casi 600 millones. Y aquí, la obra icónica, la rehabilitación, reconstrucción del hospital de Ayabaca. Paita, 161 millones. Sechura, 287. Suyana, muy importante las intervenciones en Suyana, 422 millones. Me estoy refiriendo aquí solamente a la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura perdida con mejoras. Y hago esta salvedad porque hay un segundo elemento que es fundamental en este plan. Y ya sí halló alusión a esto al inicio. Me estoy refiriendo a la prevención. Si algo va a diferenciar la actuación de la autoridad para la reconstrucción con cambios post-fenómeno del niño costero, será el acento que le vamos a poner a la prevención. Y acá, en esencia, tenemos dos tipos de intervenciones. Aquellas orientadas a controlar las inundaciones fluviales producto del desborde de los ríos. Y para esto, quiero reiterar un compromiso que yo asumí el primer día que vine a conversar con usted. Dijimos que le teníamos que dar una solución final al problema del río Piura. Que no bastaba con construir las barreras ribereñas, los riques. Que teníamos que intervenir la parte alta de la cuenca. Y ahora, estoy aquí para anunciarles que estamos reservando los recursos para finalmente impermeabilizar Piura. Que esto no se vuelva a producir. No vamos a resolver el problema con los dijes y la descolmatación de los ríos. Necesitamos intervenir la parte alta de la cuenca. Y lo vamos a hacer. Los recursos los hemos reservado para darle una solución final al problema del río Piura. Otro gran problema. La ausencia, la falta de drenajes sociales. Otro compromiso que asumimos en esa ocasión. Estoy aquí para decirles que hemos incorporado como parte del plan la inversión en el establecimiento de sistemas de drenaje pluvial para la ciudad de Piura y para la ciudad de Suyana que son los dos conglomerados urbanos que más sufrieron como consecuencia de esta idea. Vamos a tener recursos adicionales para hacer algunas otras obras de drenaje pluvial. No se agota aquí. Pero en todo caso, lo importante, lo recalcable y destacable en esta presentación es que vamos a destinar 1.100 millones para obras de prevención en Piura. Esto en adición a los 745 millones que ya hemos aprobado. Es decir, del total de recursos que vamos a destinar para la reconstrucción en Piura, aproximadamente el 25% se van a destinar a obras de prevención. Los próximos pasos. Comentaba hace un instante que esta es la primera presentación, el propósito de la misma, precisamente el socializar con todos ustedes los lineamientos generales, los detalles del plan y no exagero cuando les digo que tenemos más de 5.000 proyectos listados, los detalles del plan, además de los antecedentes, los van a poder descargar de nuestra página web, ahí tienen vínculo, la información va a estar colgada en la página web el día de mañana, además, todos los alcaldes provinciales y centrales, el gobernador va a recibir una comunicación dando cuenta del procedimiento que tienen que seguir para bajar esta información y un formulario que deben llenar para alcanzarnos sus observaciones y comentarios. Nosotros vamos a recoger toda la información que ustedes nos manden, la vamos a revisar, vamos a analizar los alcances de la misma y vamos a evaluar la posibilidad de incorporar algunas de las obras adicionales que seguramente ustedes nos van a alcanzar. Tienen 10 días hábiles para hacerlo. Al haber adelantado a nosotros la presentación del plan, ganamos unos cuantos días adicionales. Además, voy a programar una serie de visitas, estar aquí seguramente la próxima semana con miras a sostener reuniones grupales con los alcaldes para poder dialogar respecto a los alcances del plan y tener la oportunidad también de tomar nota de las impresiones y experiencias que ustedes quieran hacer. Una vez que tengamos esa segunda versión del plan, vamos a proceder a someter el plan ya estructurado a la revisión y aprobación del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo aprobará y con esa aprobación el Premier tendrá que presentar el plan al Congreso. Pero una vez que tengamos el plan aprobado en el Consejo de Ministros, se habrá emitido ya la partida de nacimiento oficial de este plan y este plan comenzará ya a implementarse. El plan, además de incluir la información de los proyectos, señala qué institución será la encargada de la ejecución, estipula qué entidad será la encargada de recepcionar las obras para su administración y movimiento y estipula también cuál será la modalidad a utilizarse para realizar esta inversión. Y ahí estamos contemplando dos fórmulas para casi toda la inversión pública directa por un lado y por otro obras por impuesto. Hemos tenido ya varias expresiones de importantes grupos empresariales, algunos aquí en Piura, interesados a ejecutar en ejecutar paquetes de proyectos con cargo al Meclaro de Obras Políticas. Así que, dicho esto, no me queda más que agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes aquí esta tarde, señalarles que el camino por delante no será sencillo porque la ejecución de estas obras implica un esfuerzo muy grande, importantísimo que estemos coordinados, que podamos trabajar en equipo porque de lo contrario no va a ser posible que llevemos adelante este gran cometido que es la reconstrucción con cambios aquí en Piura. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde. seguidamente, palabras del señor presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, rector, por recibirnos aquí en esta linda sala también construida con linda iluminación y magnífico aire acondicionado. Y además veo que los alumnos que no están aquí pueden vernos del otro lado de ellos. Todo es muy amigable. como ustedes ven, el grupo de reconstrucción con cambios ha estado trabajando. Yo sé que hay mucha impaciencia a dónde está el proyecto, a dónde está el tractor, a dónde está el asfalto, a dónde están los tubos, a dónde están las casas. Pero como bien ha dicho Pablo, hay que preparar bien las cosas también para no volver a recaer. Pero lo que queremos es correr, pero seguro. Ahora, lo que se ha explicado aquí es sólo el plan de reconstrucción porque hay muchas otras cosas que se están haciendo. Por ejemplo, el gobernador me recordaba el desagüe de Suyana que no está en el plan de reconstrucción pero sí es importantísimo. La última vez que estuve por ahí, primero nadie sabía dónde estaba la planta de agua y segundo cuando llegamos a ella el desagüe pasaba al lado, iba de frente al río Chira. Entonces son cosas urgentes, tenemos un plan en agua y saneamiento el cual ya ha desembolsado este año cuatro mil millones de soles tiene más. Tenemos un plan de carreteras, etcétera. Pero también tenemos que tener preparación local porque todo no se debe hacer de clima, tiene que haber capacidad regional, local para enfrentar los problemas. Estamos trabajando en eso. Un tema muy importante como ustedes saben es el de la educación. En este momento tenemos una huelga que se ha prolongado, ha terminado en algunos sitios, hay mucha gente que quiere regresar a las aulas, no hay tema económico porque por primera vez en 11 años hay un aumento muy importante a los maestros de aproximadamente 30% en lo que va de este año siendo el aumento final el último día de diciembre. Lo que queremos es despolitizar esto. Lamentablemente se está politizando, ustedes han visto la tele, lo que está pasando, es muy triste realmente, pero yo sé que la gran mayoría de los maestros quieren regresar a las aulas y una buena noticia es que la calidad de la educación mal que bien está mejorando y eso lo dice la prueba PISA hecha por la OCDE en París cada dos años, el Perú es el único país en América Latina que en los últimos dos años subió notablemente de categoría. Entonces tenemos que mantener ese dinamismo. Ahí estamos, tenemos un buen equipo, estamos trabajando, sin duda nos ocuparemos de Piura, del Norte, también ha habido inundaciones en la Sierra Sur, es un problema nacional, tenemos que correr, tenemos que correr porque uno nunca sabe qué es lo que hay del otro lado del cerro, pueden ocurrir sismos, cosas desagradables y tenemos que estar listos. Yo creo que estamos progresando, falta mucho, pero vamos a llegar. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Gracias.